Juan Cardona Bonilla, nació en Espartina, Sevilla, el día 3 de octubre de 1941, en la calle Calvosotelo número 40, a las 8 de la mañana. Sus padres eran Juan, nacido en Castellón, y María, nacida en dos hermanas, a la que cariñosamente llamaban Maruja. Creció en un entorno familiar modesto, y allá por el año 47, a los 6 años de edad, sus padres emigraron a Barcelona, dejando atrás todo su entorno andaluz y sus ganas de ser torero. Su infancia en Barcelona fue muy dura, corrían tiempos difíciles y su padre trabajaba en la Siemen, en Connellar. Por la noche le daba clases de solfeo, ya que era un buen violinista. Vivió en la Barceloneta, en un barrio marinero donde la playa fue su mejor amiga. Siempre que podía, se escapaba a mirar el mar, añorando a su familia andaluza. En la Barceloneta, y con tan solo 8 años, empezó a cantar en las fiestas de los distintos barrios. Cantaba por Antonio Molina, el Príncipe Gitano, Pepe Blanco, etc. Se le veían facultades para cantar, y no se equivocaban. Un buen día, fue con los amigos al Somorrostro. Allí fue donde vio por primera vez una fiesta gitana. Todos alrededor de una candela, donde unos cantaban. Daban palmas y tocaban la guitarra, mientras otros bailaban. De ahí nació el nombre de El Payo. El Payo se maravilló con aquella forma de cantar la rumba catalana. Ello le marcó y decidió aprender a tocar a la guitarra, la cual le regaló su padre con muchísimo esfuerzo. Más adelante, se fue a vivir a La Verneda, un barrio a las afueras de Barcelona, donde comenzó a actuar en sitios importantes, como Radio Miramar, Radio Barcelona, con Mario Beut, Romero y su tocadis con flamenco. También en festivales como el de Dalmau y Viñas, este último para la campaña de recogida de alimentos. Inauguró el Hospital del Valle Hebrón, y el Cine Levante de La Verneda. Le llamaban el guitarra, por llevarla siempre encima y ponerse a cantar en cualquier sitio. Un buen día se juntó con dos palmeros, el Morila y Pepe. Su agente Freddy le lanzó a la fama con el nombre artístico, Juan Manuel y su rumbero. Hizo galas en toda España, desde Almería a Galicia, y desde Cataluña a Cádiz, la cruzó de este a oeste y de sur a norte. Grabó tres singles en discofón, posteriormente fichó por Zartos. Ahí fue donde nació una vieja y un viejo Van Palbacete. Después de grabar con Zartos cuatro LPs, firmó por CBS y sacó un LP titulado Picardía. De ahí salió La Cigala, el Terententén, y una balada preciosa, la arena de aquella playa. Fichó por Columbia y grabó un LP, La Almeja, La Botifarra. Posteriormente, con Belter, sacó a las órdenes de su amigo Rosendo, El Paso Doble, y muchas otras canciones picantes, ya que le propusieron hacer unas cintas medias con el humorista Arevalo, que por entonces estaba comenzando. Esto le llevó a un éxito total. Más adelante fichó por Dibuxa, y ahí nació Sonsonsera. El payo Juan Manuel es autor del 99% de las canciones que hace, y pertenece a la Sociedad General de Autores y Editores, donde tiene registradas más de 650 canciones. Tiene en la actualidad 38 CDs. Han colaborado con él, músicos de la talla de El Maestro Espeita, Escoli, Borrell, Solé, El Beethoven, Padilla, Hedi, Guerin, Solano, Maestro Navarro, Prada, Cubedo, Miralles, Sola, y Juan Barcons. Sus éxitos han sido Una vieja y un viejo van palbacete, Sonsonsera, El Pasota en Venedor, Un burrito de Mahoma, La Cigala, Lumi, El Chinito, Cosas de Jaén, y El Mejillón. Si yo la digo pequeña, Tu grande la haces decir. ¡A cantar todo! ¡Vamos! Un pajarito...